¡Quieto! 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 ¡Quietiando! ¡Quiereando! ...ơi estoy relajando! ¡Pum! ¡Pum! ¡Suavecitos! ¿P Sunny Side! Suavecito ¡Quietito! ¡Pum! 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 Marcados! ¡Pum! Ahora, en cuanto a sombrista! ¡Wow! ¡Pum! Pon! Pon enfadito atrás y la saco y una funcion no levantó la DDT ¡Ahí antes! ¡Suavecito! ¡Pum! ¡Rengeado! ¡Swavecito! Dándole variedad a los golpes, con laditos, con perritos todos, ¡pum! ¡Pum! ¡Bien! 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 Y recalando los golpes que tienen que hacer con la pintura.